El presidente departamental de Juventudes Juan Camargo lanzó alertas tempranas sobre posibles injerencias de casas políticas en Córdoba que estarían interesados en atrapar las curules de paz que son exclusivamente para las víctimas. Sin duda alguna es algo muy complejo porque los partidos políticos ya iniciaron a hacer su lobby político en los territorios. Ya vemos cómo las grandes casas políticas iniciaron a amarrar este proceso que debería ser democrático, transparente y realmente para las personas que sí han sufrido el conflicto armado. Hoy vemos cómo personas que dicen ser víctimas realmente no lo son. Personas que están en cuerpo ajeno, como usted lo dice, pretenden mandar estos procesos. Presente en el acto simbólico que hicieran autoridades en Montería a las víctimas del conflicto armado, el vocero de los movimientos juveniles pidió a los organismos de control hacer un estricto control y verificación de quienes se postularán por esos espacios en el Congreso. Que sea riguroso el proceso para lograr que no haya colados, como usted lo dice, que realmente los que se van representados sean las víctimas y representados por personas que sean víctimas realmente. No queremos que, como ha pasado mucho tiempo en Colombia, personas que no tengan nada que ver, que no han sufrido, que no le han matado a un ser humano, que no han tenido que llorar muertos, sean los que al final de cuentas vayan al Congreso a representarnos. Y lo peor, que vayan con amarras políticos que al fin de cuentas no le entregan nada de cumplimiento a la sociedad. Agregó que este ejercicio es para las víctimas y son ellas las que deben decidir su representante en el Congreso. Hoy realmente los territorios, aunque saben que se está empezando a hablar de la psicocreción número 14, desconocen mucho de qué se trata, qué busca, qué lleva, de qué forma diferente. Una de las grandes preguntas que nosotros nos damos es a la hora de los candidatos hacer esta política en los territorios, cómo van a identificar quiénes sí pueden y quiénes no pueden votar, para realizar las reuniones, los encuentros. Dijo además que el acompañamiento serio de la Procuraduría y organismos internacionales, así como los de observación electoral como la MOE, deben garantizar transparencia en un proceso que busca reivindicar a las víctimas, no a los victimarios ni a los políticos.